No me di cuenta, el momento en que llegaste a mi vida No me di cuenta, no se como te metiste en mi corazón Solo se que estas aquí, solo se que estoy sintiendo que te quiero Solo se que estas aquí, que si un día te me vas, yo creo que muero Porque eres tu, la que me tiene el honguito de amor La que me hace ver brillar el sol, la niña que me hace sentir feliz, feliz, feliz Porque eres tu, la que se que se me dice la piel Porque cuando yo no te puedo ver, me desespera y nada puedo hacer ¿Qué puedo hacer? Mami, si tu me dejas yo me vuelvo loco, porque tu eres mi mayor tesoro Mi gran motivo para ser feliz, pa' cantar y reír Mami, si tu me dejas yo me desespero, porque tu eres lo que yo más quiero Siempre te metes en mis pensamientos, de sueños, de extraños, de pienso Tú, la que me tiene el honguito de amor, la que me hace ver brillar el sol La niña que me hace sentir feliz, feliz, feliz Mami, si tu me dejas yo 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 Yo me desvelo, que eres la estrella que ilumina mi existir Sin ti no se me ve, mira Yo solo quiero que sepas que me fascina Que tu mirada y tu sorpresa me dominan Y que si tu no estas aquí no se que hacer No se, no se, no se, no se Solo se que estas aquí Solo se que estoy sintiendo que te quiero Solo se que estas aquí Que si un día te me vas, yo creo que muero Que eres tu, la que me tiene el ojito de amor La que me hace ver brillar el sol La niña que me hace sentir feliz, feliz, feliz Muy feliz No se, 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 no